Señoras y señores, bienvenidos al Perreo Intenso 2020 o el 2021, agarren a su pareja por la cintura, oye, porque lo que viene Karol G no está fácil y ellos lo saben. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo a rozar, yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo a rozar, yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama. Lo que yo quiero es besarte, yo papi te lo juro que te acercas y late mi corazón, si lo que quiere es pegarte, yo no tengo problema en aceptarme y bailarte este reggaeton. Mujeres, pa' la disco a bailar, ven demuéstrale a tu man que es la que hay, mujeres, pa' la disco a pelear, pero que él no se crea, puede jugar. Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir, declaro quiero conectarte. Y yo te quiero sentir, me pones mal a mí, no lo puedo resistir, declaro que quiero azotarte. Y yo te quiero sentir, me pones mal a mí, no lo puedo resistir. Mami, dime cómo es, cómo es que le das hasta abajo, tumba tequila, dale DJ, sube el bajo. Dile que saliste tarde del trabajo, que no te puedes resistir y que la noche te relajo y mueve el chiquibón. Y pierda el control, perreo sólido, ese es el factor. Tengo el mano, vi las luces cambiando de color, terminemos esta guerra en el nivel superior. Y dale, está, y no haga más, mami, dale, está, caiga nuestro, esta noche se va. Dale, frontéame, bebé, nunca le baje, sale pa' cien pa' fuera, lo que salvaje. Falta que yo le hable y por detrás me pegue, antes que esto se acabe, voy. En la disco bailoteo, me cao con fumeteo, eh, oh Darteo, saciar tu deseo, baby Bailoteo, me cao con fumeteo, eh, oh Darteo, saciar tu deseo A que no te atreves a soltarte conmigo A acostarte conmigo sin ningún compromiso A que no te atreves a soltarte conmigo A acostarte conmigo sin ningún compromiso Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao Te gusto porque en la cama soy un degenerao Le llego acelerao, y loco por echarte cuarenta Contigo la bellaquera aumenta Dame lo que tienes allá atrás Ese Nicky Jam que le mete reggaetón pa' chingarte O a depositar, tú a resucitarle Esta vez yo no quiero que pares de gritar Tú no eres mi marido, ni tampoco mi hombre Solamente el cangri que cuando yo llamo me responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde Enemigo, voy pa' allá Styli le canta, le canta a la girl a que le gusta el vacilar Ahora mismo un estilo bien criminal que vengo yo a tirar DJ Nelson y Alberto Star Aquí Karol G con tremendo style Si te gusta perrear, pues no te detengas Que este año vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás Este año Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás Este año Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás Este año Vengo acabando Vengo acabando W Damas y caballeros Desde la isla de Ferreo Karol G Karol G W Yandel Niki Jam Zion Y B Queen La mamá de los pollitos, papá Otros niveles musicales, muchachos Yo here Sigue para adelante, nunca para atrás Este año Vengo acabando Last Christmas To save me from tears I'll give it to someone special 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 Once bitter and twice shy I keep my distance But you still catch my eye Tell me, baby Do you recognize me? Well, it's been a year It doesn't surprise me Happy Christmas I wrapped it up and sent it With a note Saying I love you I meant it Now I know What a fool I've been But if you kissed me now I know you'd fool me again Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special Special Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special To save me from tears Oh, baby A crowded room Friends with tired eyes I'm hiding from you And your soul of ice My God, I thought you were someone to rely on Me, I guess I was a shoulder to cry on A face on a lover with a fire in his heart A man undercover, but you tore me up Ooh, ooh, now I've found the real love You'll never fool me again Last Christmas, I gave you my heart But the very next day, you gave it away For this year, to save me from tears I'll give it to someone special Last Christmas, I gave you my heart But the very next day, you gave it away This year, to save me from tears I'll give it to someone special Special A face on a lover with a fire in his heart A man undercover, but you tore me up Ooh, ooh, next year I'll give it to someone I'll give it to someone special 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Agarren a su pareja por la cintura, oye, porque lo que viene, Karol G, no está fácil y ellos lo saben. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo a rozar. Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo a rozar. Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama. Lo que yo quiero es besarte, yo papi te lo juro que te acercas y late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton. Mujeres, pa' la disco a bailar, ven demuéstrale a tu man que es la que hay. Mujeres, pa' la disco a pelear, pero que él no se crea.